Eso era antes, ya no hay plazo. Justo en el día de ayer, agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre iniciaron con la fiscalización de vehículos de conductores que no renovaron el marvete en el tiempo estipulado. Fueron tres meses y parte de la población no lo realizó. Sin embargo, también por otro lado, la otra cara de la moneda es que todavía en las entidades bancarias se encontraban ciudadanos haciendo nuevamente largas filas para realizar el pago, pero con una recarga. Nuestra compañera Yanivel Asensio nos amplía todos los detalles. Como un abuso calificaron las personas que acudieron este jueves a las entidades bancarias autorizadas a renovar el marvete y se enteraron de que deben pagar 2 mil pesos adicionales al costo del impuesto tras ayer vencer el plazo otorgado por las autoridades. Porque es que en realidad no tengo tiempo, me despierto tarde por una niña que yo tengo, usted sabe, y hay muchas cosas que el dominicano deja para tarde. Usted pone hierro cuando le roban, por esa misma razón. Entonces yo no contaba con que hoy íbamos a un recargo. Yo tengo dos vehículos, una guagua hija y un carro. Entonces ahora imagínese cuánto tengo yo que buscar de recargo. Cuatro mil. Usted supo, eso está mal, eso no está bien, porque en el otro gobierno, yo, yo, si no me equivoco, si no me equivoco, dieron un plazo, ¿no, verdad? Como hasta febrero, algo así, mira, o hasta el tanto y vaina, dieron un plazo, pero en este gobierno no dan plazo. Si no es hoy, es nunca. Es descuido, en realidad, ¿te entiendes? Porque no tiene otra explicación. Porque la financiera fue ayer que me dijeron que tenía que renovarlo. ¿No sabía que ya era? No, porque cuando yo lo saqué, el primero me lo dieron ellos, pero ellos nunca me dijeron que tenía que sacar el segundo, por eso vine hoy. ¿Y sabe que tiene que pagar dos mil pesos adicional a partir de hoy? Eso es un abuso, porque el presidente no sabe la posición de nadie, está pagando dos mil pesos. Uno siempre se le va la guagua, siempre. ¿Sabe que tiene que pagar dos mil pesos adicional a partir de hoy? Eso me están diciendo. Todos estos reclamos surgen este jueves a pesar de los constantes llamados de parte de las autoridades de que el proceso de adquisición del impuesto por derecho a circulación se aperturó el 17 de octubre de 2023 al 31 de enero del 2024. Las autoridades además informaron que no habrá prórroga, mientras que los vehículos del año 2019 en adelante pagarán tres mil pesos y los demás mil quinientos. Y a los que dejaron pasar el plazo deberán sumar el pago de la sanción. Desde tempranas horas de este jueves, los agentes de la DGC empezaron el proceso de fiscalización a los vehículos que no tengan su marbete actualizado. El pago de la sanción. El pago de la sanción. El pago de la sanción. ¡Gracias!